Las enfermeras de la Federación Regional de Arequipa anunciaron marchas y protestas en los próximos días ante la disputa de competencias laborales que tienen con las obstetras por atender a los recién nacidos. Eliana Florencio, dirigente del gremio local, aseguró que existe una norma técnica que señala que la atención integral del recién nacido corresponde a las enfermeras. Bueno, el conflicto continúa. Nosotros pensábamos que con la aprobación de la norma técnica del recién nacido se podría solucionar esto, pero estamos viendo que las señoras obstetricas continúan en un plan de querer coger parte del trabajo que es de la enfermera, porque la capacitación de las enfermeras es para atender al ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces el conflicto es en que ellas pretenden atender al recién nacido cuando el recién nacido es competencia de la enfermera. La profesión de obstetricia es para atender el parto y todo lo que signifique el cuidado del feto hasta que nace. Refirió que en la ciudad de Lima los plantones en el Ministerio de Salud ya comenzaron la semana pasada. Del mismo modo, afirmó que las regiones se irán realizando paulatinamente. Esta medida es en rechazo a la pretendida norma que busca modificar la asistencia de partos. Sí, nosotros tenemos ya estrategias de lucha que son en el mismo campo laboral, en las instituciones, y de ser necesario nosotros igual vamos a tomar medidas correctivas si es que ocurre el intrusismo y cómo sigue pasando aquí en Arequipa. El día de hoy en Lima están haciendo un plantón la Federación Nacional de Enfermeras frente al Ministerio de Salud en reclamo por lo que pretenden sacar esta norma de atención y aquí en Arequipa igual nos vamos a reunir para rechazar rotundamente esto. Según la dirigencia nacional, se detalla que varias enfermeras del MinSA, Esalú y de las Fuerzas Armadas participarán de las movilizaciones a nivel nacional. A su vez, indicó que algunos congresistas estarían detrás del cambio que su gremio cuestiona.